Bueno, se trata de dos kits referidos a energías renovables y al uso de la energía eléctrica. Básicamente, uno de los kits nos permite mostrar diferentes formas de generación de energía a partir, por ejemplo, de una turbina eólica a escala, de paneles solares, a partir de hidrógeno, a partir de bioetanol, ¿sí? Diferentes formas de generar la energía. Y el otro de los kits nos permite ver cómo podemos usar la energía eléctrica para mover un auto también impulsado, por ejemplo, por un ultracapacitor, por una celda de combustible, por paneles solares, baterías, etcétera, ¿sí? Son didácticos en el punto que nos permite mostrar de una manera muy simple y sencilla con una especie de juguete para los chicos por ahí de nivel primario o secundario, pero también resultan educativos porque podemos hacer diferentes experimentos, ¿sí? Podemos mostrar cómo diferentes configuraciones de la turbina nos dan diferente cantidad de energía a partir del viento, con diferentes velocidades, diferentes tipos de palas, cómo podemos variar la concentración, por ejemplo, en el bioetanol para producir energía eléctrica, o qué ocurre cuando separamos el agua en hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Todo ese tipo de cosas las podemos ver con estos materiales. ¿Y cómo fue el proceso para la adquisición de estos kits? Bueno, estos los compramos a una empresa que es de República Checa, que se dedica a lo que es materiales relacionados con hidrógeno y con generación de energía a partir de hidrógeno, y lo compramos en el marco del PEFIC, que es el Plan Estrategico para Formación de Ingenieros, a partir de un subsidio que recibió la facultad el año pasado. ¿Y cómo se van a organizar en la utilización de estos kits, en la presentación, en las actividades? Bueno, esto está disponible para los docentes del departamento que quieran usarlo, ya sea para alguna cuestión educativa como para difusión. Nosotros lo tenemos a disposición, está todo el material para usar y también el material para aprender cómo usarlo, cómo hacer los experimentos. Hay guías de experimentos para que los docentes se puedan acercar a aquí, al GEA, aprender a usarlos y llevarlos a diferentes lugares, exposiciones o lo que quieran. Nosotros comenzamos a probar a fin de año pasado, llevarlos a algunas escuelas primarias con muy buena respuesta de los chicos, porque justamente los chicos de quinto, sexto grado, que están viendo el tema de la energía, energía eléctrica, nos permitió interactuar con los chicos y con los docentes aportándole algo más que normalmente las escuelas no tienen, que es este tipo de experimentación. La 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 Lla